23 obras componen a otoño. Exposición del artista George Pérez González, que desde el mes de marzo se exhibe para todos los públicos en la Sala La Celosía de la sede provincial de la UNIAC. La muestra invita a los espectadores no solo a apreciar estéticamente el contenido artístico, sino también a interactuar a través de dinámicas y juegos con el sentido abstracto que propone. Las actividades de este tipo diseñadas por el equipo de trabajo de la Celosía contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y la observación activa de los visitantes a la hora de apreciar y valorar la obra. Este proyecto interactivo, compuesto por la exhibición otoño y las dinámicas para su mejor comprensión, forman parte de una investigación acerca de la gestión de públicos y la aplicación de herramientas prácticas para estimular la participación, apreciación y educación en las artes visuales. La exposición que celebra los 50 años de vida artística de George Pérez y se dedica al X Congreso de la UNIAC es sin dudas una propuesta diferente y atractiva para los guantanameros que gustan apreciar del buen arte. Amanda Libera para este espacio informativo. Gracias. 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 Gracias.